Muy buenas las chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Voy a acender la luz, disculpad Atención porque que tomen ejemplo otras compañías Ya lo comenté en el vídeo que hice sobre CD Projekt Red Una compañía que yo admiro muchísimo porque está en contra del DRM Está en contra de los DLCs de pago Y la verdad es que es una compañía que siempre Que hace un juego tipo de Witcher, de Witcher 2, el próximo de Witcher 3 Entre otros pues realmente es una compañía que se preocupa por los usuarios Por el bienestar y que los usuarios realmente estén contentos con el producto que están comprando Todo esto se traduce en contenido gratuito para todos y de más ventajas Pues bueno, ahora ha sido Turtle Rock, otra compañía que no quiere partir a la comunidad Así lo han comentado Y todos los mapas del DLC de Evolve serán completamente gratuitos Todos los mapas que lleguen de DLC, vía DLC para Evolve Serán gratis para todos los jugadores Así lo han expresado el director creativo de Turtle Rock Studios Phil Robb que explica declaraciones al medio IGN Que no quiere partir a la comunidad entre los que tienen los mapas y los que no Dicen que no pueden romper a la comunidad porque todos los mapas que están realizados Van a salir gratis Según explica no quieren que alguien sea expulsado de un servidor porque no haya comprado algo Y su decisión con los mapas está más que clara También explica que los contenidos descargables habrán personajes y monstruos por DLC Y si tú decides comprar estos monstruos harás que tu juego mejore gracias a las nuevas adquisiciones Si no los compras no podrás controlar a estos personajes Pero sí podrás jugar con ellos controlados por otros O sea que nada te expulsará y perjudicará lo que es la experiencia de juego Si no compras ese personaje no lo tendrás y ya está La verdad es que muy buena decisión tomada Algo que deberían de tomar ejemplo otras compañías como por ejemplo Activision Con los DLCs de Call of Duty No puede ser que un juego que ya te cueste 60 o 70 euros en tienda física Pues bueno luego te cueste el doble ¿no? 140 ¿no? Comprando el Season Pass que son 50 o 60 euros más Y al final un juego pues termina costando unos 150 euros Y la verdad es que eso no puede ser en los tiempos que estamos Y la verdad es que deberían de tomar ejemplo ¿no? Esa es mi opinión Mi más sincera opinión ¿no? La verdad podrían cobrar por personajes, por armas, por tonterías de estas Pero no por unos mapas que como podéis ver se puede hacer Que otras compañías lo están haciendo En este caso Turtle Rock tendrá todos los mapas gratis para todos los jugadores Lo que es una gran decisión Así que quería compartir esto con todos vosotros Like y favoritos compartid Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao